El F-117 Sin duda ha cambiado la forma en que diseñamos los aviones y las campañas aéreas La guerra llevó la innovación a los cielos Gracias a las fuerzas aéreas sabemos que cuando el F-35 no estaba allí el resto moría Y cuando estaba eran los reyes supremos Los aviones dieron a luz a nuevos héroes El destino de naciones enteras dependía de la valentía de un puñado de hombres Hay que recordar y poner en valor con más frecuencia de lo que lo hacemos Cómo los jóvenes estaban dispuestos a arriesgar la vida en el frente por un ideal En este episodio Los aviones de combate que sentenciaron la mayor batalla naval de la historia La batalla de Midway Entre ellos el cero japonés El caza más temido de la segunda guerra mundial Era como el deportivo de los cazas Los bombarderos en picado japoneses VAL Que ayudaron a hundir la flota estadounidense de Pearl Harbor El letal torpedero Donnelless SBD Que cambió el rumbo de la guerra El SBD es uno de los mejores aviones que tuvimos en la segunda guerra mundial Y los escurridizos Wildcats americanos Que burlaban a los ceros japoneses El Wildcat tenía una gran ventaja Una tremenda capacidad de ascender a gran altura Objetivo Ser los primeros en hundir los portaaviones enemigos Había que lanzar el ataque antes de que el enemigo despegara para atacar Esa era la clave de la batalla de Midway La batalla de Midway El combate aéreo sentenció el resultado de la batalla naval más decisiva de la segunda guerra mundial Este choque épico entre las fuerzas imperiales de Japón y Estados Unidos Tuvo lugar el 4 de junio de 1942 En la costa de la pequeña isla de Midway Territorio estadounidense y epicentro del océano pacífico Ambos bandos se enfrentarían únicamente por aire Midway fue la primera gran batalla naval En la que los bandos nunca se vieron las caras El combate se libró completamente en el aire Las apuestas no podían ser más arriesgadas El bando que consiguiera primero que sus aviones hundieran los portaaviones enemigos Ganaría la batalla Y el control del pacífico La única singularidad de la batalla de Midway Fue que se destruyó prácticamente toda una fuerza naval Ni siquiera en la batalla de Trafalgar Donde Nelson aniquiló a las flotas de Francia y España en 1805 Se habían destruido todos los navíos Pero en Midway sí Se hundieron todos y cada uno de sus portaaviones Los hechos que llevaron a esta gran batalla naval Habían comenzado seis meses antes en el Pacífico Pearl Harbor, Hawái 7 de diciembre de 1941 El ataque sorpresa sobre Estados Unidos Lanzado por la fuerza de ataque imperial japonesa Conocida como Kido Butai Incluía cuatro portaaviones Cruceros Destructores Y 353 aeronaves de combate En apenas 90 minutos El ataque japonés Hundió o dañó gravemente Cinco de los ocho acorazados estadounidenses Y acabó con la vida De más de 2.400 soldados Marines Y civiles americanos Este impactante golpe arrastró a Estados Unidos A la Segunda Guerra Mundial Seis meses después de Pearl Harbor El 4 de junio de 1944 De madrugada La fuerza de ataque japonesa Volvía a la carga Esta vez buscaban los tres portaaviones estadounidenses Que quedaban intactos El comandante japonés de la flota combinada Isoroku Yamamoto Trazó un plan para atraer a los portaaviones americanos Hacia aguas profundas Su plan consistía en atacar el atolón de Midway A unos cientos de millas del norte de Pearl Harbor Con sus portaaviones Y cuando los portaaviones enemigos salieran de ese puerto Serían asaltados y destruidos por los japoneses El objetivo final era gobernar en todo el Pacífico Y extender el imperio de Japón Para ello los japoneses Primero tenían que barrer del mapa la flota estadounidense El epicentro para una gran batalla naval Era la isla de Midway Un pequeño atolón de coral Midway, como su nombre indica Está a medio camino de todo Entre oriente y occidente Entre el norte y el sur Es un punto de articulación en medio del Pacífico Y el que tiene Midway avanza El que lo pierde retrocede Para los estadounidenses Midway era la última defensa antes de Hawái Donde estaba su principal base naval Pearl Harbor Encabezaban la embestida japonesa Las masas de combate aéreo Del Akido Butai Eran más de 300 aeronaves de combate En realidad más de 400 Y las fletaban todas La mayor fuerza de ataque naval del mundo En total eran 72 Aichi D3A El temible bombardero en picado japonés Apodado Val Que había causado estragos en Pearl Harbor Unos meses antes Estaba propulsado por un motor de pistón Mitsubishi Kinsey De 1300 caballos de potencia Llevaba tres ametralladoras ligeras De 7,7 milímetros Dos en la parte delantera Y una lista para abrir fuego En la parte posterior Pero su armamento más significativo Eran sus bombas incendiarias En código El aniquilador naval más letal Del arsenal aéreo japonés Fue bautizado por la inteligencia estadounidense Como Val Podía transportar tres bombas Dos bastante pequeñas Que se lanzaban desde las alas Y una gran bomba de 250 kilos Capaz de hundir prácticamente cualquier navío Si analizas el tonelaje total De barcos hundidos En la Segunda Guerra Mundial El bombardero en picado Val Fue el avión que más barcos hundió Con fuertes explosivos a bordo El éxito de un bombardero en picado Dependía de la habilidad Y el certero arrojo del piloto Para ser efectivos Los bombarderos en picado De la Segunda Guerra Mundial Igual que los cazas Dependían de su velocidad La velocidad máxima se alcanzaba Cuando hacían un picado pronunciado Un bombardero en picado Tiene un solo tiro Como un arma de avancarga Tiene solo una oportunidad de acertar En las primeras horas del 4 de junio de 1942 La fuerza de ataque japonesa Lanzaba su acometida contra Midway Un escuadrón de 108 aviones de combate Despegaba de las cubiertas De los cuatro portaaviones japoneses Del Akido Butai Su objetivo Las pistas de aterrizaje Aeronaves Y depósitos de combustible De la base estadounidense En la batalla librada Sobre la isla de Midway Actuó como escolta De los 72 bombarderos japoneses El avión de ataque Más temido del Pacífico El caza Mitsubishi Zero Habitualmente iba armado Con dos ametralladoras delanteras Fijas de 7,7 milímetros Y dos cañones de 20 milímetros En las alas Además podía llevar una bomba De 60 kilos Debajo de cada ala Con su motor de 1.330 caballos Refrigerado por aire El caza japonés Podía alcanzar una altitud De más de 11.000 metros Y una velocidad máxima De 570 kilómetros por hora Los japoneses tenían Algunos de los mejores aviones De combate del mundo Todo el mundo conoce el Zero Al que los americanos Llamaban SIG Era muy maniobrable Muy ligero Era como el deportivo De los cazas Aunque su punto débil Era que no estaba blindado Podía ascender fácilmente Y maniobrar tan cerrado En parte porque tenía Poco blindaje Y además los estadounidenses Se enfrentaban a los pilotos japoneses Los cuales tenían Mucha más experiencia de combate Llevaban en guerra con China Mucho tiempo Eran los mejores aviadores navales Del mundo 36 ceros Encabezaron el ataque japonés Sobre la base aérea estadounidense De la isla de Midway La fuerza aérea japonesa Estaba totalmente convencida De que sorprendería Y conmocionaría A los estadounidenses Como lo había hecho En Pearl Harbor Pero el servicio de inteligencia De Estados Unidos Había trabajado intensamente Los criptoanalistas americanos Habían descodificado Parte del código secreto japonés Por lo que pudieron averiguar No todos los detalles De lo que planeaban los japoneses Pero sí conocerlos A grandes rasgos El plan japonés Era sorprender a los americanos Con su ataque Sin embargo Los americanos Ya llevaban varios días embarcados Y estaban al norte No solo de Midway Sino de los propios japoneses Japón había perdido El elemento sorpresa Pero con cuatro portaaviones Y más de 300 aviones de combate Preparados para atacar La fuerza de ataque japonesa Seguía suponiendo Una preocupante amenaza Su plan era destruir Los últimos tres portaaviones Estadounidenses Poner al ejército De Estados Unidos A sus pies Y sacarlo del Pacífico Pero los estadounidenses Habían descifrado Su código secreto Y sabían Que se estaban acercando Los americanos Salieron de Pearl Harbor Antes de lo que Los japoneses Habían calculado Y de esta forma Consiguieron tenderles Una emboscada Desde el noreste De Midway Un hidroavión De reconocimiento PBI Catalina Estadounidense Informó de una primera Oleada De 108 aviones De combate japoneses Que se dirigían A la base estadounidense De Midway Por supuesto En Midway Esto puso en alerta A todos La guarnición Estadounidense Despegó apresuradamente Y pese a la abrumadora Desigualdad Desplegó a los pocos Cazas que tenía En la isla Incluidos 21 viejos Brewster Búfalos Y 7 aviones De ataque Grumman Wildcats Era con mucho El mejor caza De portaaviones Del mundo El Wildcat Tenía 4 ametralladoras Del calibre 50 Dos por cada ala Y tenía Una gran ventaja Una tremenda capacidad De ascender A gran altura Para atacar Desde arriba Además de los existentes En la isla De Midway En la zona de combate Había un total De 85 Wildcats Estadounidenses La mayoría De los cazas Estadounidenses Despegó De los tres Portaaviones De Estados Unidos Del Enterprise Del Hornet Y del Yorktown Que navegaban Rumbo a la fuerza De ataque japonesa Dado lo limitado Que es el espacio En los portaaviones El Wildcat Había sido especialmente Diseñado Para transportarse Sobre cubierta Por el ingeniero Aeronáutico De Nueva York Y expiloto De pruebas Leroy Grumman Grumman Dio con la conocida Solución Que resolvió Ese problema Plegar las alas Y no solo Hacia arriba Sino hacia arriba Y después Hacia atrás Y desarrolló La primera ala Realmente móvil En aviación Seis de la mañana Al alba La primera oleada De 108 aviones De combate japoneses Incluidos ceros Y bombarderos En picado bal Ya tenía En su punto de mira La base aérea Estadounidense De Midway Superados en número Por los aviones Y aviadores japoneses 31 pilotos De caza estadounidenses Levantaron el vuelo Para defender La base aérea De Midway A la cabeza Volaban Cinco Wildcats Era una aeronave Muy apta Pero no tan ágil O maniobrable Como los ceros japoneses Esa mañana El enfrentamiento En los cielos Ya era inevitable Los americanos Fletaron muchos aviones Pero todos Fueron derribados No eran los mejores Aviones americanos Ni los pilotos americanos Mejor adiestrados Y muchos volaron En aeronaves de segunda Y no volvieron A las 6.45 De la mañana 17 de los 30 Cazas estadounidenses Habían sido Rápidamente derribados En su defensa La guarnición Estadounidense De Midway Con cazas Y tiradores Antiaéreos Habían derribado 11 aviones japoneses Y dañado seriamente Otros 14 Los japoneses Perdieron algún avión Pero culminaron Gran parte De su misión Aunque no del todo No habían acabado Su tarea Y al volver a la base Informaron De que era necesario Un segundo ataque Mientras la fuerza Imperial de Japón Preparaba un segundo Ataque sobre Midway Los estadounidenses Tomaban la iniciativa Y reunían A su fuerza aérea Para contraatacar 7 de la mañana 6 nuevos torpederos Estadounidenses Salen de Midway Anticipándose Al ataque japonés Y vuelan Para encontrar Al Akido Butai Y atacar primero Llevaban un armamento Más que suficiente Para hacerlo El Avenger Estadounidense Tenía mayor capacidad De carga Que cualquier otro Caza monomotor De la Segunda Guerra Mundial Era una aeronave Muy especial Muy potente Su principal tarea Era torpedear Y bombardear En picado Llevaba un torpedo De más de 450 kilos Pero solo tenía Un torpedo O sea que solo había Una oportunidad De acertar Y era muy difícil De pilotar Como volar Con un camión enorme La batalla de Midway Fue la primera misión De combate Del Avenger Volando a 1200 metros Sobre el Pacífico Los 6 nuevos bombarderos Con pilotos Recién adiestrados Divisaron el portaaviones Japonés Akagi Descendieron a 60 metros De altitud Para aproximarse Pensaban que Con sus Avengers Con tecnología punta Iban a despedazarlo Pero eran una formación De solo 6 Y protegiendo El Akagi Había una patrulla Aérea de combate De 28 ceros japoneses Iniciar un ataque Sobre el Akagi Con 6 torpederos Avengers Fue muy valiente Pero no muy inteligente Los japoneses Tenían muchos cazas En el aire Los ceros Descendieron Desde gran altura Y los eliminaron Rápidamente Unos minutos Por detrás De los Avengers Volaban en formación Bombarderos en picado Y bombarderos pesados Estadounidenses Entre ellos Había B-17 Flying Fortress Y B-26 Marothers Todos habían despegado De la base Estadounidense De Midway A los americanos Les habría gustado Un ataque coordinado Con todos los aviones Organizados Los bombarderos En picado por arriba Y los torpederos Por abajo Protegidos por los cazas Pero no ocurrió así Primero No estaban acostumbrados A colaborar Y segundo Volaban aviones De diferente tipo Con diferentes velocidades Sin protección De cazas de escolta Los lentos B-26 Marothers Estadounidenses Se adelantaron Pero estos bombarderos No alcanzaron Ningún navío japonés Los pilotos de la base Estaban acostumbrados A bombardear Elementos estáticos Fallaron Calcularon mal La velocidad La potencia de giro De los barcos Y muchas bombas Cayeron en el mar El primer bombardeo Desplegado por los aviones De combate De base terrestre Estadounidenses Resultó una misión suicida Los cazas japoneses Se encargaron Rápidamente Del resto De los aviones Lanzados desde Midway Alrededor de 80 Pero su sacrificio No fue en vano Las oleadas De bombarderos Estadounidenses Jugarían un papel Vital en la batalla Que estaba por venir Cuando los estadounidenses Atacaron Los japoneses Tuvieron que realizar Maniobras evasivas Y eso acarreó Sus costes Tuvieron que parar Todo para defenderse O sea que Esos ataques Desde tierra En Midway Fueron efectivos Porque retrasaron Y causaron problemas A los japoneses Aunque en realidad No les provocarán daños A las 7.45 de la mañana Un avión de reconocimiento Japonés Informaba del avistamiento De barcos estadounidenses A 380 kilómetros Al noreste De la fuerza de ataque Japonesa El almirante Nagumo Ya esperaba Los portaaviones estadounidenses Procedentes de Pearl Harbor Lo que no sabía Lo que no sabía Era que los americanos Habían descifrado El código japonés Preguntó Qué barcos Se aproximaban Era importante Y pasaron unos minutos Y el piloto Respondió Que 5 cruceros Y 5 destructores Y pensó Bien No hay portaaviones O sea que puedo seguir Y culminar el ataque Sobre Midway Y eso hizo Llevó el tipo de armamento Que se emplea Para atacar una isla Bombas explosivas Pero entonces Le informaron De algo 8 de la mañana Un mensaje De los aviones De reconocimiento Japoneses Informa Del avistamiento Del USS Yorktown Y de que este Se dirige Hacia la Kido Butai Por el noreste Estaban a 320 kilómetros Y lo que es vital Para el almirante Nagumo Fuera del alcance De los aviones De combate estadounidenses Pero dentro Del alcance De los aviones De ataque japoneses Más ligeros Lo que decide Todo Es como responder Al encuentro Con los americanos Pero el almirante Nagumo Estaba preparando Un ataque Sobre la base estadounidense De la isla de Midway Cambiar el plan de combate Para atacar A los portaaviones Estadounidenses Iba a costarle a Nagumo Un estimable tiempo Porque sus aviones Iban armados Con un tipo de bombas Que no era el adecuado Para alcanzar barcos Entonces Nagumo Optó por rearmar Sus torpederos Con torpedos Lo ideal Para hundir un barco Así que sacan Las bombas De los torpederos Y meten torpedos Y eso les retrasa Pero eso no es todo Los aviones japoneses Viajaban bajo cubierta Y para rearmarlos Debían salir a cubierta Uno por uno Rearmar un avión Era un proceso Muy difícil Las bombas pesaban Y había que colocarlas Debajo del avión Sujetarlas Y luego subirlas A manivela A su lugar Eso costaba un tiempo Pero los portaaviones Estadounidenses Y sus aviones De ataque Se acercaban Y el tiempo Del almirante Nagumo Y de la fuerza De ataque japonesa Se acababa Él decidió Que era mejor Ir con todo Así ganaremos De verdad Dadme 30 minutos Estadounidenses Y japoneses Sabían que el primero En arrasar La flota De portaaviones Enemiga Ganaría la batalla E inclinaría A su favor La balanza Hacia la victoria En la segunda guerra mundial En la Kido Butai Del bando japonés Un único hombre Chuichi Nagumo Podía decidir Qué hacían Sus seis portaaviones Qué tenían que desplegar Y cuándo Pero Estados Unidos Se anticipó Y desplegó Sus fuerzas antes El escuadrón de ataque Que despegó De las cubiertas De los portaaviones Estadounidenses Incluía cazas Wildcat Y bombarderos pesados Así como Avengers Y al torpedero Con más años de servicio Y más fiable Del arsenal estadounidense El Devastator Pero debido A una mala coordinación Los Devastators Llegaron solos Los torpederos americanos Los aviones más pesados Y más lentos De toda la fuerza aérea Llegaron antes Que los bombarderos Que son más rápidos Y que los cazas Muchísimo más rápidos Llegaron solos Y sin protección alguna El plan de Estados Unidos Era enviar A todos los aviones En una formación Torpederos Bombarderos Y cazas Para que los cazas Protegieran el ataque Y lograr su objetivo Pero en cuanto despegaron El plan se desmoronó El escuadrón De cada barco Se desperdigó Por el cielo Con diferentes rumbos Y tomando decisiones Muy distintas Nueve y veinte De la mañana Un experimentado Piloto estadounidense Del USS Hornet Había tomado Por su cuenta La decisión De buscar Los portaaviones Japoneses El capitán De corbeta Jack Waltron De cuarenta y un años Que dirigía El escuadrón Torpedo número ocho Formado por quince Torpederos Devastator Desobedeció Las órdenes Y cambió De rumbo Guiado por su instinto Como estaba orgulloso De tener ancestros Sioux Decía que tenía Un sexto sentido Para esas cosas Pero también Había analizado Las coordenadas De donde podían Estar los portaaviones Japoneses Y vio que el mando De su grupo Les ordenaba Ir rumbo oeste Así que rompió filas Y puso sus quince aviones Rumbo al suroeste Los comandantes Estadounidenses Solo pudieron Seguir su trayecto Por radio Waldron Estaba tan seguro De que sabía Donde estaba el enemigo Que prefirió Arriesgar su carrera Profesional Y sin duda Su vida Para atacar A los japoneses Antes que volar Con una trayectoria Que él creía Equivocada El instinto Del piloto estadounidense Estaba en lo cierto Y Waldron Y su escuadrón De torpedos Localizaron con éxito Los portaaviones japoneses Pero el acierto Les costó caro A Waldron Y a su escuadrón Desde una posición superior Volando a seis mil metros Sobre la Kido Butai Una patrulla de combate aéreo Con los aviones más rápidos Y ágiles de la batalla Los ceros japoneses Cayó sobre el escuadrón Torpedo número ocho Y lo barrió Con toda su carga Los quince aviones Del escuadrón Fueron aniquilados Derribaron todos los aviones Y todos los pilotos Y artilleros Murieron Excepto uno El piloto Del último avión De la formación El Alfred George Gay Era el navegante Del escuadrón George Gay Solo llevaba Como protección El chaleco salvavidas Y estaba herido Y sangrando Pero desde el agua Fue el único Americano Que vio lo que sucedió Después George Gay Presenció el ataque Estadounidense De otros catorce Devastators Esta vez Del escuadrón Desplegado Desde el USS Enterprise En ese momento Los bombarderos En picado Llegaron al objetivo Porque se guiaron Por un destructor Japonés Y por el humo De los japoneses Para advertir Al almirante Nagumo Del escuadrón Torpedo de Waldron Que se acercaba Los cruceros japoneses Cercanos Enviaron señales De humo Hacían ascender En el aire Nubes de humo negro Para atraer La atención Hacia ese cuadrante Y que vieran Venir a los aviones Entonces Parece que Algunos torpederos De los otros Portaaviones americanos También vieron También vieron el humo Y así encontraron Al Akido Butai A las 9.30 de la mañana Los Devastators Del USS Enterprise Se encontraban De frente A un enjambre De ceros japoneses Los Devastators Se enfrentaban A cazas Muy rápidos Y ágiles En manos De pilotos expertos No tenían Ninguna posibilidad Al igual que Muchos de los ataques Aéreos americanos Contra la Akido Butai Fracasó tristemente Pero aunque no lograron Su principal objetivo Los pilotos De los Devastators Estadounidenses Hicieron una vital Contribución Al esfuerzo De su ejército Atrajeron A la patrulla De combate aéreo Japonesa A los cazas cero A baja altura Un torpedero Tiene que atacar Desde unos 30 A 45 metros De altura Y tiene que volar Bajo y despacio Para lanzar sus torpedos Entonces Los ceros Para dispararles Tuvieron que descender A su altura Por eso Los hicieron bajar De 6.000 metros Y luego Cuando llegaron Los bombarderos En picado Estos prácticamente No tuvieron obstáculo Cedieron espacio A 6.000 metros De altura Y despejaron El camino Al bombardero En picado Estadounidense Más nuevo El avión De vuelo alto Scout Bomber Douglas También conocido Como SBD Es uno de los mejores aviones Que tuvimos En la Segunda Guerra Mundial Sin duda El SBD Tiene varios apodos cariñosos Uno es Por supuesto El lento Pero letal Porque no era muy rápido Pero sí muy preciso Y era fácil Lanzar sus bombas Al verlo No parece nada Del otro mundo No piensas Que pudiera ser Un arma potente Pero puede causar Un gran daño El SBD Se alimenta De un motor Wright De 30.000 centímetros Cúbicos Y 1.200 caballos De potencia El SBD Se diseñó Para inclinarse Con facilidad Efectuar picados Y luego lanzar Una carga explosiva letal Cuando se inclina Para hacer un picado Extiende los flaps De picado O los spoilers Que se levantan Entonces se abre Esta gran cuña Detrás del ala Que crea resistencia Y lo mantiene A una velocidad Anemométrica Razonable Para que no exceda Su velocidad estructural En el picado El piloto emplea La energía hidráulica Para abrir el compartimento Para bombas Y dejar caer la carga Después de soltar la bomba Se acciona El mando de cierre De flaps Con el empuje Del viento Y con la energía hidráulica Se cierran de golpe Muy rápido Tenía dos ametralladoras Delanteras Del calibre 50 El artillero Se sentaba aquí atrás Y llevaba dos ametralladoras Del calibre 30 Y su tarea Era proteger La cola del avión Detrás del piloto Hay una gran lámina De acero blindado El SBD Donnelless Se ganó la reputación De ser el matón De la armada De Estados Unidos Se metía en todas Las encerronas Y no evitaba Ningún enfrentamiento No lanzaba bombas A cientos de metros De distancia Nada de eso Se te pegaba A la cola A gran velocidad Había que tener Una mente intrépida Para llevar a cabo Las misiones Expuesto a un peligro Extremo todo el tiempo Los pilotos Aguardaban Hasta que el tiro Estaba claro Normalmente A 600 metros De distancia De un barco Para lanzar sus bombas Pensemos en el SBD Como en un rifle Pero que lanzaba bombas Hay que dirigir El avión Hacia el barco Para liberar la bomba Eran unas aeronaves Increíbles Con hombres valientes Que se lanzaban En picado Para atacar 10.05 de la mañana El comandante Clarence Wade Makluski Y el escuadrón Estadounidense Número 33 De bombarderos En picado Dolnes Se aproxima A gran velocidad A una altura De 6.000 metros Al Akido Butai Tras el intento Fallido De decenas De bombarderos Estadounidenses De alcanzar La fuerza De ataque Japonesa Esta era La última esperanza De hundir La flota nipona Nadie quería Estar en un barco Sobre el que se lanzara Un SBD Porque no indicaba Nada bueno Mientras el escuadrón De Makluski Se cernía Sobre los portaaviones Japoneses A bordo De la Kagi El almirante Nagumo Todavía se apresuraba A rearmar Sus bombarderos Para contraatacar Pero sus ceros Se encontraban Fuera de posición A unos 300 metros De altura La mayoría De sus cazas Había descendido A baja altura Para disparar A los torpederos El desafío Para los japoneses Era que no habían Tenido tiempo Entre el ataque Con torpedos Y este ataque Para que sus ceros Ganaran suficiente altitud Como para abalanzarse Desde arriba Con los ceros Fuera de posición El cielo estaba despejado Y los estadounidenses Tenían vía libre Era inimaginable Y si alguien Lo escribiera Como ficción Nadie se lo creería Parece el guión De una película De ciencia ficción 10 y 20 de la mañana Los bombarderos En picado Donnelless Estadounidenses Ya tienen A los cuatro Portaaviones Imperiales Japoneses A la vista Pero el éxito Todavía era Una ilusión Hasta ahora Se habían perdido 100 aviones De combate En siete oleadas De ataques Distintas El siguiente En entrar en batalla Era el bombardero En picado Donnelless Estadounidense Oficialmente llamado Bombardero de reconocimiento Douglas Y esa mañana Los aviones de reconocimiento Iban a ser vitales Patrullaban arcos De 10 grados Por todo el Pacífico Por delante De los portaaviones En busca de actividad Enemiga Debido a la novedad De la tecnología De radar A comienzos De la Segunda Guerra Mundial Encontrar un objetivo Enemigo Era una ciencia Inexacta De nuevo Iba a ser La audaz Decisión individual De un piloto Lo que permitiría A los estadounidenses Encontrar a la fuerza De ataque japonesa En este caso Era el comandante De escuadrón Clarence Wade Makluski Quien confiaba En su instinto Dirigió 32 bombarderos En picado Donnelless Hacia la batalla Contra la fuerza De ataque japonesa La Kido Butai El escuadrón De Makluski Dio con un destructor Que intentaba Dar caza A un submarino De Estados Unidos En las cercanías Había un submarino Americano El USS Nautilus Y Nagumo ordenó Que un destructor Lo persiguiera Y lo redujera Que lo eliminara Con cargas de profundidad Para que no les hiciera daño Para que mientras tanto La Kido Butai Se esfumara Hacia el noroeste Por intentar atacar A la flota estadounidense La Kido Butai Dejó al destructor Japonés desprotegido Frente al submarino De Estados Unidos Cuando el destructor Terminó su tarea Intentó dar alcance A los suyos Todo lo rápido Que pudo Pero cuando llegaron Los bombarderos De la Enterprise Se toparon Con ese destructor En la superficie Del mar 6.000 metros Por debajo de ellos Un símbolo blanco Brillante En un mar azul Les indicaba La dirección Para encontrar A la Kido Butai Y la encontraron 10.21 de la mañana Makluski había seguido El rastro Del destructor japonés Hasta la Kido Butai Y ya estaba preparado Para atacar A diferencia De las oleadas De ataques anteriores Esta vez Un escuadrón estadounidense Se movía En un cielo Libre de ceros Esto se debió A que Gracias al sacrificio De los torpederos Los cazas japoneses No estaban a 6.000 metros Y así pudieron Alinearse Contra los portaaviones 6.000 metros Por debajo De los SBDs Estaban los cuatro Portaaviones japoneses El Hiryu El Shuryu El Kaga Y el buque insignia De la fuerza de ataque El Akagi A bordo del Akagi El almirante Nagumo Y su tripulación Estaban agotados Por reabastecer Y rearmar A sus bombarderos Sus aviones Estaban repostando Había gasolina De aviación Por todas partes Y corrían Frenéticamente Para terminar Sudando todo Lo que puedas imaginar Y por eso No se tomaron Su tiempo Para bajar La munición Que habían sacado De los aviones Hasta los polvolines La dejaron apilada 10.22 de la mañana El tiempo Del almirante japonés Y su tripulación Se ha agotado El momento crítico De esta batalla Se identifica Muy claramente Fue a las 10.22 De la mañana Del 4 de junio En ese momento Wayne McCluskey Da la orden De descender En picado Y atacar El Kaga Y el Akagi Pero había un problema Los 32 bombarderos De McCluskey Se disponían A caer Sobre un solo Portaaviones Tenía dos escuadrones De bombarderos Y no quería Y no quería Que todos Fueran A por el mismo barco Pero las órdenes Por radio Eran confusas Y el grueso De SBDs Ya había descendido Sobre el Kaga El compañero De confianza De McCluskey Richard Best Reaccionó Richard Best Vio lo que pasaba Y todo lo rápido Que pudo Hizo señas A su escuadrón De no descender De esperar Pero los únicos Que lo vieron a tiempo Fueron los dos pilotos De sus aviones De flanco El resto Cayó sobre el Kaga Best Y sus dos pilotos De flanco Viraron Inclinaron Su aeronave Dirigieron Sus tres SBDs Hacia el Akagi Y cayeron Sobre él No me puedo imaginar Caer en picado así Con todo el fuego Antiaéreo Contra ti Y sin saber Si cualquier disparo Te va a alcanzar O no Imagínate Ser el de atrás El artillero Que va cayendo En picado De espaldas En medio Del infierno Antiaéreo Para soltar Una bomba Desde tan cerca Desde unos 450 metros Sobre el Akagi Richard Best Lanza una bomba Solitaria La bomba De Richard Best Alcanzó justo El centro De la cubierta De aterrizaje Al borde Del ascensor Penetró En la cubierta Del hangar Todos los aviones Japoneses Estaban repostando Y rearmándose Explotó Y dio lugar A una decena De explosiones Secundarias Que convirtieron El barco En un infierno Una bomba Así No debería Haber causado Gran daño Pero los hangares Japoneses Estaban llenos De gasolina Combustible Munición Fue un golpe letal Es raro Que una bomba Hunda algo Como un portaaviones O un barco de guerra Pero esta lo consiguió Mientras el Akagi Se hundía Un segundo Portaaviones Japonés Fue también Destruido El resto De los bombarderos En picado De Makluski Habían atacado Con éxito El Kaga Mientras tanto Un escuadrón De 17 lentos Pero letales Bombarderos En picado Donnells Del USS Yorktown Atacaba El tercer Portaaviones Japonés Encontraron El Soryu El tercero De los japoneses Y lo atacaron A todos Los alcanzó Una sola bomba Que les debería Haber hecho Poco daño Pero fueron devastadoras Porque la seguridad Contra incendios Y los planes De control De daños japoneses Eran muy pobres Los barcos No se hundieron Pero si se incendiaron Con un puñado De bombas Los aviones SBD Estadounidenses Habían sentenciado Con efectividad La batalla De Midway Fue lo que cambió El rumbo De la guerra En el Pacífico Los SBD Fueron los aviones Estadounidenses Que más barcos De gran tonelaje Enemigos Hundieron En la segunda guerra Mundial 10.27 De la mañana Los bombarderos Donnells Y sus valientes Pilotos Habían tardado Solo cinco Vertiginosos minutos En brindar El dominio Del Pacífico A Estados Unidos Una vez Que llegaron Los estadounidenses En cinco o seis Minutos De enfrentamiento Quedaron fuera De acción Tres de los cuatro Portaaviones Yo diría Que a las 10.20 De la mañana Los japoneses Claramente ganaban No solo la batalla Sino la guerra Y a las 10.22 Cuando llegaron Los bombarderos La historia Cambió rápidamente Y de forma Espectacular Pero restaba Un portaaviones Más a flote Y este No pretendía Rendirse Oculto En las sombras Durante el ataque Sobre los otros Tres portaaviones El Hiryu Seguía a flote Tocado Pero no hundido El último Portaaviones Japonés Y su tripulación Decidió Seguir luchando Con un solo Portaaviones Los japoneses No dijeron Hemos perdido Tres cuartos De nuestra fuerza De ataque Nos retiramos Dijeron Hemos perdido Tres cuartos De nuestra fuerza De ataque Vamos a atacar Y lo hicieron 11 de la mañana El Hiryu Despliega Un ataque aéreo Contra el USS Yortown La fuerza de ataque Estaba compuesta Por 18 bombarderos En picado Aichi D3A Y seis cazas Mitsubishi Ceros En ese momento Despegaron Y alcanzaron El Yortown Con un torpedo Y varias bombas Y este quedó Herido de muerte En el agua Pero el Yortown No se hundió A la 1 y 30 Los japoneses Desplegaron Un segundo ataque Sin embargo Esta vez Los estadounidenses Les esperaban Con el capitán De corbeta John Jimmy Thatch Al mando Un escuadrón De Wildcats Había preparado Una maniobra táctica Diseñada para derribar A los ceros De mayores prestaciones Se llamaba Thatch Weave O entrecruzamiento Thatch El capitán Thatch Había ideado Una solución táctica Al problema De tener un avión Enemigo Tan ágil Y maniobrable Básicamente Dos cazas americanos Trabajarían en pareja Para que uno Cubriera la retaguardia Del otro También conocida Como la posición De defensa BIM Dos aviones estadounidenses Entrecruzaban Sus trayectorias De vuelo Para ejercer De reclamo Y que el enemigo Atacara a uno De ellos Si el avión Japonés Iba a por el avión De cabeza El segundo Le disparaba Y viceversa Los pilotos Estadounidenses Siguen empleando Esta maniobra Aérea En la actualidad El que haya visto Top Gun Sabe que los cazas De la armada De Estados Unidos Vuelan en pareja Lo hacen desde 1942 En Midway El entrecruzamiento Thatch Ayudó a derrotar A los pilotos De caza japoneses En toda la jornada Japón perdió Más de 240 aeronaves Mientras que Estados Unidos Perdió unos 150 aviones 2.55 de la tarde Los cazas Wildcat Estadounidenses Sin embargo No pudieron salvar El USS Georgetown Fue alcanzado Por dos efectivos Ataques japoneses Que acabaron con él A las 5 de esa tarde Los bombarderos Estadounidenses Localizaron Y detuvieron Al cuarto Y último Portaaviones Japonés Aviones De otros Portaaviones Americanos Encontraron El Jiryu Y soltaron Varias bombas Sobre él Mandándolo Al fondo del mar Así que Antes de acabar el día Los cuatro Portaaviones japoneses Estaban hundidos Para la flota de Japón El hundimiento Del Jiryu Fue el último clavo De su ataúd El 7 de junio De 1942 Estados Unidos Había ganado la batalla Y tenía el control Del pacífico La segunda guerra mundial Duraría todavía Tres años más Pero el 2 de septiembre De 1945 Esta terminaría Con la victoria De los aliados Y todo fue posible Gracias a la fuerza aérea Que aquel día Venció sobre mí Midway En sólo 5 fatídicos minutos Los sólidos aviones De combate Unidos a la habilidad Y el coraje De los pilotos Estadounidenses Sentenciaron Uno de los mayores Enfrentamientos navales Que el mundo Había visto jamás Jsterdam Enfrentamientos navales ¡Gracias por ver el video!